Policía Policía Traía banda, traía música, traía cohesas Y ahora pasa que no creen nada No vengo un velatorio, vengo un cumpleaños ¡Bravo Vicky! ¡Bravo Vicky! ¡Bravo Vicky! ¡Por todos! ¡Por todos! ¿Se dice feliz cumpleaños? ¡Bravo! ¡Bravo Vicky! 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 ¡Adiós! 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 Ahora vienen aparte que todos están esperando ¡Eeeeh! ¡Demuestre Vicky! Y el hermano también, mirá bien, diablito mirá ¡Señores! Suavecito para abajo ¡Para abajo! ¡Para abajo! Suavecito para arriba ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Otra! Suavecito para abajo ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Todos a bailar entre el pipocho! ¡La mano a la cabeza entre el pipocho! ¡Todos a bailar entre el pipocho! ¡Me bailar entre el pipocho! ¡La mujer en la morada! ¡Baila siempre suave con la mano de voz! ¡Saborzando el sol! ¡Para gozar! ¡Saborzando el sol! ¡Para gozar! ¡Mirá la mira! ¡Bailar como se mueve! ¡Sin parar! ¡Saborzando el sol! ¡Para gozar! ¡Saborzando el sol! ¡Para gozar! ¡Mirá la mira! ¡Bailar como se mueve! ¡Sin parar! ¡Para gozar! ¡A la vida! ¡Saborzando el sol! ¡A gozar! ¡Saborzando el sol! ¡A gozar! ¡Mirá la mira! ¡Bailar como se mueve! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Ah-Sin facilities!